Siento golpetear un bombo La chacarera y el gato Tampoco larga y cazamba Los paisanos se acomodan Ya están buscando la danza Las noxas también hay rosas Reboleando sus polleras El zapatrado se luce Levantando polvareda Aquí termina mil versos Pero no si lo recuerdo Segunda Atento La música de mis pagos Está latente mis venas La música de mis pagos Está latente mis venas Yo no quisiera que falte Porque se agrandan mis penas Recuerda a los cantores Que están ya los que se han ido Como olvidarlos si fueron Con compra de chuesos sufridos El monte me está llamando Siento a su llanto de besos Es el que es ti que no calla Su tristeza echa sirvido Por eso quiero cantarle Bebiéndome en los caminos Aquí termina mil versos Pero no si lo recuerdo Es el que se ha hecho